Cada lugar del cuarto Tiene tu esmero Cada lugar del cuarto Tiene tu esmero Restos de una batalla Mugre y aseo Rastros de enamorada Limpieza, rincón de besos Vos despertás la casa Cada mañana Con la alegría fresca Como si nada Con la verdad del agua En invierno aún siendo escarcha Hoy amor Quien sabe que ocurrirá Saldrá el sol O el cielo no va a llorar Pero cuando saldrá No hay día malo O el cielo no va a llorar Esa, segundita Yo te miro dormida Y no comprendo Yo te miro dormida Y no comprendo De donde nace el fuego Que impulso eterno Tanto amor Tanta entrega Mi duende Yo estoy viviendo Vos me alegras la espera De tantos sueños Yo quiero agradecerte Quiero y no puedo Quiero decirte tanto Y me nace solo Te quiero Hoy amor Quien sabe que ocurrirá Saldrá el sol O el cielo no va a llorar Pero con vos al lado No hay día malo Pero con vos al lado No hay día malo Pero con vos al lado No hay día malo